nos vamos a ocupar hoy de los días internacionales de y hace un par de días se celebró algo muy muy particular que fue el día internacional del beso robado robado atención con esta característica porque hay otro día en abril que celebra el beso común y corriente ustedes pensarán que cómo se puede hacer algo tan trivial bueno pero no es de hoy esto ya viene en inglaterra desde mediados del siglo 19 y actualmente se ha popularizado a nivel mundial bueno cualquier cosa es excusa para que muchas personas tomen valor y decidan plantarle un enorme beso a una persona que han deseado desde hace tiempo pero que no habían tenido el coraje de hacerlo pero estamos hablando de que siempre esto se hace con el consentimiento de la otra parte bueno entonces traemos a colación de esto que en los besos reportan bastantes beneficios para la salud miren los que tengo aquí apuntados reduce la presión arterial disminuye el colesterol en la sangre quema calorías alivia el estrés combate el dolor y disipa la endorfina en nuestro organismo no me digas que cuando vos te caías y te dolía la rodilla tu mamá te daba un beso y no se te pasaba acaso y hay un beso robado que es el más famoso de la historia y aparece en una foto en una foto que estoy mirando en este momento para contártela la tomó la el señor alfred eichenstadt donde aparece un marinero norteamericano besando a una enfermera en el times square nada menos que el 14 de agosto de 1945 claro justo la fecha en que se declaró la victoria de eeuu sobre japón durante la segunda guerra mundial y bueno el muchacho intempestivamente la tomó a la chica con un brazo rodeando su cintura quebrándole su cuerpo y sosteniéndola para estamparle un beso de esos de película bueno y les debo decir que por la foto la chica no se estaba resistiendo mucho bueno son curiosidades que vienen a colación de que cuando todo esto termine y nos saquen el barbijo habrá quienes aprovecharán acordarse de que el 6 de julio era el día para robar un beso bueno puede ser una buena idea puede ser una cosa muy risueña pero la cosa es que alguien se le ocurrió un día y permanece en el tiempo bueno